El gusto me voy tan tanto El gusto me voy tan tanto A mí me gusta la alegría Como a mí me corre el gusto El gusto me va quedando Ale no porque le dé Ale no hay que ser así Ya llegaron los de Jutla Con la alegre decisión Para que conozcan Ustedes ando afacan sus lociones Quedan los tanques El gusto me voy tan ¡Wavala gente! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 La barraja, a ver si contigo sale, esa pura ruta planta, que te corta una mulera, que no me haces cada culera, que te marcha una mulera, que no me haces nada de culera, una gente grita. La barraja, a ver si contigo sale, que no me haces nada de culera, que no me haces nada de culera, que no me haces nada de culera, que no te aends a toda mía pantalolina tutma tegen el árbol. ¡Gracias!